Nos tienen metidos en un falso dilema de que o la salud o la economía. Pero además tú fíjate... Y es un falso dilema, porque los que no se mueran de la pandemia, que van a ser muchos que no se van a morir de la pandemia, se van a morir de hambre dentro de unos meses. Entonces es un falso dilema esto que nos están tratando de plantear. Y bueno, Fernando Simón, ¿cómo la gente puede tragarse este sapo de que un tipo que ponen a cargo del problema más comentado en radio, televisión, periódico, medios web y todo lo demás, diga en un programa de vanidad, de cosas superfluas y banales, bueno, pues es que me tenía que ir, porque ya no daba para más. Pero es que precisamente la gente que está en el gobierno está ahí para dar siempre más. Y si no, que renuncien, que se vayan, que dejen que otros se ocupen de lo que ellos no quieren hacer. Termino con esto. Yo lo dije, creo que fue, no sé si fue en el programa Jesús Ángel o en el tuyo, refiriéndome a la monarquía, cuando empezaron los ataques hace unos seis meses, un poco más, que el problema de que algo sea atacado no es que sea atacado, sino que no se defienda. Lo mismo le pasa a la señora Díaz Ayuso, que entre ella y la señora Cayetana en el PP, creo que tienen más pelotas que el mismo señor Casado. Pero es que ha dejado que el ataque contra ella avance demasiado. O sea, ella no ha debido hacerle el juego. Cuando a ella, cuando esa reunión de las banderitas, la verdad era que Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas tenían mayor cantidad de contagios que Madrid, pero ella era el blanco del gobierno socialcomunista y le hizo el juego. Entonces ahora ya es tarde. ¿Y ya es tarde por qué? Porque entonces tienen que recurrir a tribunales, los tribunales llevarán un proceso, unos cuantos meses y nos van a encerrar en Madrid.